Bien, lo que vamos a ver es cómo realizar el zuncho a la olla. El zuncho es un alambre que va a ir sosteniendo la olla una vez que la olla se rompió o para evitar que se rompa la olla. Por lo general un choque térmico suele rajar las ollas y por ahí va a intentar salir el líquido de la olla. El zuncho va a evitar que eso suceda. Para esto es necesario tener un alambre, puede ser galvanizado, puede ser un alambre dulce tipo del 08. Por ejemplo este es un 08, una resistencia. Los alambres estos que son muy débiles, que son para joyería, no son buenos para esto. Hay unos alambres que el comercio venden que son muy débiles, son casi del mismo grosor, pero no son buenos. En realidad cualquier alambre que tenga resistencia va a venir bien, porque esto no va a llegar a mucha más temperatura de 200 grados, ya que es simplemente comida lo que vamos a cocinar, así que no va a pasar nada. La oxidación puede llegar a marcar un poco a la olla, pero no va a hacer un daño más. Más, nada, simplemente va a formar parte también de lo que es la olla. Bueno, como van viendo yo ya hice acá un alambre para la parte superior y tengo una argolla para la parte inferior. Se hace una pestañita, ¿ven? Acá lo hice una pestañita con una ayuda de unas pinzas, por la cual va a pasar el alambre, ¿ven? Por ahí va a pasar el alambre y se va a ajustar a la forma de la boca, intentando de que quede atrapada la pieza en el alambre. Ve que el alambre no salga en lo posible por arriba. De todos modos, si llegase a salir, porque la forma lo dicta así, digamos, tendiendo que esto sea más cónico, este no importa, porque después va a ser agarrado al alambre que va a ir acá abajo. Bueno, en la parte inferior se coloca la otra parte del zuncho, ¿ven? Hay que tratar de que esté lo más bajo posible, pero bueno, ven ahí, ahí va el zuncho. Este alambre es el que va a ser agarrado con la parte de abajo.